Necesitamos hablar acerca de Bandrahoff. Él es el patrocinador. Y le firmaste un contrato garantizándole ciertas concesiones. Una de ellas es hacer un comercial. Allí es donde yo veo las cosas un poco diferente. Con contrato o no, no solo aparea ningún patrocinador. Siento que piensas así, pero es la naturaleza de la bestia. Tal vez me equivoque en esto, pero para mí la bestia no incluye la venta. Oigan, se pueden quedar aquí en las grandes ligas y jugar con las reglas o pueden volver al sótano de Aurora. Ustedes eligen. Sí, y es la elección de una nueva...